Entonces, la casta 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 El y 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 So you what's up, ito na yung uhulina amin oh, tingnan nyo yung uhulina amin dami, diba? Oh, no bien, aglaga, oh, no mo, diba? Andami no, hmm, andami diba? Lalaki pa, tingnan nyo naman. Do you recall? Oh, diba? Oh, diba? Andami. Taylor, may partida dino ako. Diba? Galing namin mong ulin oh. Oh. Ito pinagati-ate nila. Para, mara silang ulam. Maaf. 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 se los voy a la comida ¡Suscríbete al canal! 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 a ti